La puerta ha sido abierta varias veces porque no tiene el plástico de protección. Ahí identificamos el conector para el carjetín del inmovilizador. Ahora estamos desarmando el cilindro de la puerta de la Cangú 2011, acá con Roberto Bertero. De cerrajería el francés. Todo lo que es la parte de cerrajería mecánica. Las combinaciones en este tipo de cilindro actúan diferentes. Actúan en forma lateral. Ahí las tenemos que están totalmente desplazadas. Lo que vamos a intentar ahora es que eso se alinee para que esta leva que está acá, esta levita que tenemos acá, que actúa de forma lateral. Sistema raro que tiene Renault. Que este extremo de la leva llegue a tope acá. Perfecto. Que llegue acá. Entonces ahí recién habilita para que pueda accionar la otra parte del mecanismo que es esta, para que la leva accione el mecanismo de apertura o cierre de la puerta. Bueno, ahí tenemos la llave girando dentro del cilindro. Pero acá lo importante es que esto desplace. Cuando metemos las llaves, esto es lo que es importante. Al meter la llave es que esto accione. Si? Correcto. Si yo la saco la llave, eso no acciona. Correcto. Bueno, ya hicimos la llave, el corte mecánico de la espada, y ya hicimos lo que es el chip y movilizador en base al casketín que sacamos. Arrancando CANGU 2011 en marcha.